Llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que el cerebro le va a prestar neuronas si ella está motivada, porque si un cerebro no está motivado, si un cerebro no tiene un para qué, entonces resulta que el cerebro no le va a prestar neuronas niña y no crea que usted va a tomar acción. Usted toma acción si usted está motivada, señorita. La mujer del futuro sabe que si ella está motivada, la mujer del futuro sabe que si hay motivación, si hay un para qué me levanto, qué me motiva, qué me motiva, Luz, qué me motiva, Carlos, qué me motiva. Mujeres, tenemos que empezar a buscar algo que nos motive, tenemos que empezar a buscar algo que nos dé un sentido en la vida, algo que nos dé un propósito en la vida. Ahora leía un post que pusieron en Facebook y decía las casualidades no existen y Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuál es tu propósito? Si yo empiezo a decir hoy, María Imelda Cardona, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Porque Dios tiene un propósito para mí y Dios me dio la oportunidad de abrir mis bellos y hermosos ojos y decir un día más, un regalo. ¿Cómo quieres ver tu vida? ¿Qué te motiva? Vamos a empezar a trabajar en la motivación porque la motivación es la gasolina del cerebro. Si usted no está motivada, puede tener el carro más hermoso como también puede tener el carro más feo y ninguno de los dos funciona si no hay gasolina. Entonces la gasolina es la motivación del cerebro. Y entonces, si yo no tengo motivación, no me levanto de la cama. Si yo no tengo motivación, entro en depresión. Si yo no tengo motivación, entonces me dejo llevar de la miseria, de la pobreza, de la incertidumbre. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no, no, no! Mujeres, no quiero, no quiero vivir así. No, yo quiero tener una motivación. Mujeres, ¿qué te motiva? ¡Ay, no, no, no! No, a mí sí me motiva. A ver, ¿qué me motiva? A ver, ¿qué te motiva? A mí me motiva hacer estos videos. A mí me encanta. A mí me encanta levantarme en la mañana, escribir. ¿Qué te motiva? A ver, mujer, ¿qué te motiva? Vamos a trabajar hoy lo que es la motivación del cerebro, que la motivación es la gasolina del cerebro. Eso es lo que vamos a trabajar. Pero antes de eso, ayúdenme a compartir. Esto me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esta vaina. ¿Dónde está mi video? A ver, María Imelda, aquí está, me gusta. Vamos a compartir, voy a compartir, voy a compartir. Vamos a compartir. No puedo compartir sino como en un solo dos grupos nomás, en un grupo. ¿Viste? No me dejan. ¡Ah! Facebook me tiene bloqueada. No lo puedo creer que Facebook me tenga bloqueada. No me está dejando compartir. Ok. No me deja compartir en un grupo, Facebook, porque eres así. Qué raro. Ayúdenme ustedes a compartir en sus páginas, en sus perfiles, o de pronto en algún grupo, porque a mí Facebook no me está dejando. Voy a compartir solamente en mi página. Y vamos a ver, compartir con alegría en un grupo. Facebook sigue determinando, sí. Ay, sí, sí. Ok, Facebook. Ok, Facebook. Ok, Facebook. Confirmado, confirmado, confirmado. Claudia. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, por aquí estoy saludando a José Luis. Saludando a Benito, a Carlos Alberto Ramírez, nena, a Luz Restrepo. Muchos saludos. Y vamos a saludar por aquí. ¿Quién más hay por aquí para saludar? Estoy en vivo. Entren. Entren a mi casa. Bienvenidos a mi casa. Ok. Primer paso. Vamos a leer. La mujer del futuro, lee. La mujer del futuro se instruye. La mujer del futuro aprende. La mujer del futuro es muy inteligente, mujer. Mujer, tú eres muy inteligente. A ti te encanta leer. Voy a hacer una reprogramación neurocuántica. Ay, esto. Vamos a hacer una reprogramación neurocuántica. Eh, creo que tal que me sirviera, pues. A ver, vine a leer. Primero leeré. La mujer del futuro sabe. Este es un libro que se llama Todo es Posible. Inventa tu futuro. Y es un libro que lo estamos utilizando de guía para poder aprender cómo conectar la mente con el corazón, cómo trabajar esa mujer del futuro, que yo me quiero convertir en esa mujer, pero que hay muchas cosas que me detienen. Yo tengo muchos sueños, pero hay muchas cosas que me detienen. Entonces, primero, todo es posible. Inventa tu futuro. Inventa a esa mujer. Ok. Entonces, estamos, vamos a trabajar esta semana, vamos a trabajar esta, en la página número 120, Luisa, para los que tienen el libro, Luisa, Gladys, Adriana, las que tienen el libro, vamos a trabajar en esta página, que es la página número 120, y vamos a leer lo siguiente. Dice, para resumir, para resumir, si quieres que todo sea posible para ti, debes reinventarte y crear en ti una revolución del conocimiento. Ok. Ahorita voy a leer y ahorita vamos a ver qué aprendiste. Para resumir, si quieres que todo sea posible, debes reinventarte y crear en ti una revolución del conocimiento. La única manera que el ser humano aprende es cuando está inspirado, motivado, apasionado, y la forma de lograrlo es mediante el contacto personal. Ok. Mediante el contacto personal, porque la toma de decisiones del humano no es lógica, no está dada por la razón, sino por la emoción. Entonces, te estarás preguntando, ¿cómo logro inspirarme? ¿Cómo logro inspirarme? ¿Cómo logro motivarme? ¿Cómo logro apasionarme? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, Señor, ayúdame? Si a veces no sé ni qué es lo que quiero. Y es aquí donde armo el rompecabezas. Tienes que tomar el primer paso y es establecer las metas. Es por esta razón, es por esta razón que te recomiendo que hagas las metas. Lo que haces es dirigir tus metas. ¿Cuáles son tus metas? Porque si no estableces, si no sabes exactamente qué es lo que quieres, qué es lo que deseas lograr, cómo lo vas a hacer. ¡Wow! Me podría quedar más tiempo y hacer más largo este libro, pero no quiero porque es demasiada información. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Esta semana vamos a trabajar un ejercicio que se llama ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira, mujer? Mujer, yo quiero ganar autoestima, pero para yo ganar autoestima tengo que inspirarme en algo. Porque si yo no me inspiro, yo no puedo ganar esa autoestima. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y esta semana vamos a trabajar toda la semana en lo que es la motivación, puesto que es la gasolina del cerebro. Entonces, el ejercicio dice ¿Qué te inspira? Te pido que pares un momento de leer y empieces a respirar profundamente. Señorita, tome un papel, como está el libro hoy, en blanco. Toma un papel y tus colores. No se le vaya a olvidar los colores. Entonces, te pido que pares en este momento de leer y empieces a respirar profundamente. Tomes lápiz, papel y pregúntate ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que quieres realmente? Conecta tu mente con el corazón. Recuerda que eres lo que eres y estás donde estás por lo que programas en tu mente. Todo es posible para todo aquel que sabe exactamente lo que quiere. Voy a volver a repetir. Todo es posible para aquel que sabe exactamente lo que quiere. Mujer, ¿Usted qué quiere, mujer? Mujer, ¿Usted qué es lo que quiere? Ay, no sé. Ay, no sé. Es que no tengo idea. Ay, así no va a lograr nada. Deje esa indecisión, mujer. Conecta tu mente con el corazón. Recuerda que eres lo que eres y estás donde estás por lo que programas en tu mente. Todo es posible para todo aquel que sabe exactamente lo que quiero. Sin embargo, te daré parte de mi inspiración para que puedas encontrar tu propio camino. No viniste a la tierra porque sí, señorita. ¿Quién dijo no sé qué vino a la tierra porque sí? Tienes una razón, un motivo, un propósito. Este libro es oro si tú lo lees y lo aplicas. Solo serás feliz, oiga, niña. Solo serás feliz cuando vives la experiencia. Inspírate, respira profundo. Lleva esta pregunta a tu mente. ¿Qué me inspira? ¿Qué me inspira, señor? ¿Qué me inspira, señor? Obsesiónate. Oh, me tengo que volver obsesiva. Ah, pero es que yo soy tan intensa. Ve, yo no sabía que yo era tan intensa. Ajá, más intensa. O sea, obsesiónate con la pregunta y espera la respuesta. Te puedes llegar inmediatamente o quizás después de dormir, de descansar. Cuando estés en la ducha, en estados de relajamiento. Te recomiendo que tengas una libreta y un lápiz. Niña, ¿dónde está el cuaderno? Me da el favor y me lo muestra. Pásenme la foto por Face. Pásenme la foto por WhatsApp. Los que no estén en WhatsApp, les voy a colocar mi WhatsApp. Ah, no, mentiras. Arriba del video está el WhatsApp para que me pasen la foto. Voy a pasar mi foto. Ay, no, Maribel, dale a primero. Lea, cascume, cascume. Te recomiendo que tengas una libreta y un lápiz siempre contigo. Oiga, niña. A ver, trajo el lapicero, trajo el lápiz, trajo el cuaderno. Y si no, vaya por él. Y si no, pida una servilleta y lo que sea. Mira, pero usted me hace el favor y me pone a escribir. Porque cuando usted escribe, es el Espíritu Santo que se revela. Hay una revelación. Cuando usted escribe, hay revelaciones de Dios para ti. Ay, es que estas muchachitas no hacen caso. Vaya, trague el cuaderno. Ya lo trajo. Dígame, si no. Mientras voy a leer. No, porque si leo y no me trae el cuaderno, ¿cómo va a escribir? Porque usted puede inspirarse aquí ahorita, señorita. Este es un momento de inspiración. Este es un momento de revelación del Espíritu Santo, señorita. Me hace el favor. Te recomiendo que tengas una libreta y lápiz siempre contigo. Porque la idea, crea en sus ideas. La idea que traiga tu mente es el oro que buscas. ¿What? Te recomiendo que tengas una libreta y lápiz siempre contigo. Porque la idea que traiga tu mente es el oro que buscas. O sea que el oro que yo busco está aquí en esta cabeza. Cascume, cascume. Sí. Oh, my God. Aquí, mira, aquí. Y me doy duro. Porque en tu cabeza está el oro que estás buscando. Ay, no. Marimelda, siga leyendo. Ahorita saca a la niña pataletuda. Por este momento está la mujer del futuro que está leyendo. La que lee es la mujer del futuro. La que lee es la inteligente. La que lee es la sabia. Va a estar de sabia. Ok. Te recomiendo que tengas una libreta siempre contigo. Porque la idea que traigas a tu mente es el oro que buscas. Escribe. Porque el 35% de las neuronas cerebrales te ayudan a que puedas traer esas ideas que tienes en tu cerebro. Me encanta saber el significado de las palabras. Y precisamente inspirar. Dice in. Es adentro. Es dentro. Respira. Inhala aire. En tu cabeza tienes un mundo de información. Y viniste a la tierra a cumplir una misión, un propósito. Ay, Dios mío. Ya no tienes más tiempo. Respira profundo. Toma un lápiz, un cuaderno y empieza a escribir. Oh, my God. Yo soy muy obsesionada. Crea un cuaderno que se llame Todo es posible para mí. Crea un cuaderno que se llame Todo es posible para mí. José. Ay, no. Yo no le hablo a los hombres. Yo le hablo a las mujeres. No, José no. A José no le voy a decir. Wendy. Wendy. Crea un cuaderno que diga Todo es posible para mí. Póngale flores. Mire. Póngale flores. Las flores existen. La tierra es productiva. Mire. Ahí están saliendo las semillas. Así haya tormenta, lluvia. La tierra vuelve y crece. Así usted no tenga pelo. Así se le haya caído el pelo. Me estoy saliendo otra vez. Sigo leyendo. Ay, es que me inspiro, me inspiro, me inspiro. Una misión, un propósito. Ya tienes más tiempo. Respira profundo. Tome un lápiz, un cuaderno y empieza a escribir. A escribir. Crea un cuaderno que se llame Todo es posible para mí. Yo tengo el poder de inventar mi futuro. Yo tengo el poder de inventar mi futuro. Yo sí puedo, señor. Ayúdame. Todo lo puedo en mi espíritu. Oh, my God. Yo escribí esto tan bonito. Mira. Todo lo puedo en mi espíritu. En mi alma. Estamos tocando el espíritu. Estamos tocando el alma. Estamos tocando el cuerpo. Oh, qué maravilla. No desperdicien más tiempo y energía. Siéntate. Plasma esta idea en tu cuaderno. Oiga. Niña. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están las niñas? Ah, yo creo que hoy me va a tocar solita, solita hacer este trabajo. Voy a poner la foto. Mira. Mi cuaderno, ¿cómo está? Vacío. Le voy a tomar una foto. Vacío. ¿Cómo está mi cuaderno? Vacío. Muchachas. Todas tenemos el cuaderno vacío hoy. Así como está mi cuaderno hoy, está el tuyo. Yo no tengo más que tú. Ni tú tienes más que yo. Mira, mi cuaderno está vacío. Este cuaderno está vacío. Hoy el cuaderno mío está vacío. El tuyo también, Erika, está vacío. Pero tú decides llenarlo. ¿Cómo lo vas a llenar hoy? ¿Cómo lo vas a llenar hoy? ¿De qué vas a llenar el día de hoy? Tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito. Si no, ¿a qué viniste, hombre? ¿Verdad? ¿Cierto? Que me inspira. Sigo leyendo mejor porque o si no me salgo de ahí. Cascúme Marimelda. Crea un cuaderno que se llame. Todo es posible para mí. Yo tengo el poder de inventar mi futuro. Todo lo puedo en mi espíritu. En mi alma. Estoy tocando mi espíritu y estoy tocando. Ay, llegó la bellezura de Gladys. Mamacita hermosa. I love you so much. Ya alegraste mi vida, Gladys. Contigo es suficiente. Gladys. Llegó Gladys. ¡Qué alegría! Crea un cuaderno que se llame. Todo es posible para mí. Yo tengo el poder de inventar mi futuro. Todo lo puedo en mi espíritu. En mi alma. No desperdicies más tiempo y energía. ¡Siéntate! Muchachas, miren a Toni. ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, usted, Toni, tan lindo! ¡Ay, mira Luis que sentándose en esa silla! ¡Ay, qué cosa más hermosa, mi amor! Yo te amo mucho. Ven y yo le quito esto. ¡Ay, qué muy dura! Quédese ahí, quédese ahí. No, pero es que eso me pasa por estar de canzona. Ya, quédese ahí. Ya, quédese ahí. Good, 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 good. Ya, ya, ya. Ya, Toni, no lo molesto. Ya, me vuelvo para acá. Ya, quédese ahí. ¡Ay! Por necia. Toni, quédese ahí. Ok, ya, Maribelta. Crea un cuaderno que se llame... Oiga, es que concentrarse no es fácil. Mantener el enfoque no es fácil. Lo estoy viviendo en ese momento. Crea un cuaderno que se llame... Todo es posible para mí. Yo tengo el poder de inventar mi futuro. Todo lo puedo en mi espíritu, en mi alma. No desperdicies más tiempo y energía. Siéntate. Gladys, sienta a esa niña pataletuda que no hace caso. Siéntala. Plasma esta idea en tu cuaderno. Gladys, tus ideas son oro. Gladys, tus ideas son oro. Gladys, todo lo que tienes en tu mente es oro, puro oro. Deje de buscar afuera. Su idea vale mucho dinero. Claro, su idea es sagrada. Su idea es ese propósito que Dios tiene para usted. Su sueño es ese propósito que Dios tiene para usted. Pues es que se le olvidó a esta culicagada. Y culicagada en Medellín quiere decir que no hace caso. No es una grosería. Claro, estás con unos días terribles porque le estás haciendo caso a la culicagada. Va a coger a esa culicagada y la va a sentar hoy. Y me va a traer el cuaderno. A ver, ¿dónde tiene el cuaderno? Es que hay que regañarla. A ver. Carajo. Lo va a dar un pavo, pavo. Se me sentó. Uy, cagadita. Uy. Todo lo puedo en mi espíritu y en mi alma. No desperdicies más tiempo y energía. Siéntate. Siéntate. ¿Sabe cuál es su trabajo, Gladys? Traer aquí a la tierra todo lo que su mente quiere. Ay, tal linda. I love you. No importa, mi amor. No importa. No importa, Gladys. Estás donde tienes que estar. Con celular, con celular, sin celular. A mí se me cayó todo y ya lo volvimos a construir. Y no me voy a resistir. Y ¿sabe qué? Peri, verá que es que... Vamos a seguir. Trae a la realidad tus ideas. Trae el cielo a la tierra. Ay, trae el cielo a la tierra. Me encanta esa frase. Eres un ser con un espíritu que tiene una relación entre cuerpo y el alma. ¿Qué? Ay, yo escribí esto. Mira. Ay, tan inspirada que estoy. Eres un ser con un espíritu que trae una relación entre un cuerpo y el alma. Que te anima y te eleva con el aire. ¿Qué? Es fuerza vital, coraje, ánimo. Tu alma es el principio, esencia de la vida y es el carácter de las cosas. Es decir, tienes ideas creadoras en tu cerebro, en tu cabeza. Y esas ideas tienen la particularidad de algo que quieres darle vida en esta tierra. ¡Wow! Estas ideas que metafóricamente están en el cielo son tu inspiración. ¡Wow! Cuando te inspiras, respiras aire, lo llevas a tu cerebro y salen esas ideas, las soplas a la tierra, expirando con suspiros. Es decir, con fuerza vital, coraje y ánimo. Ay, Gladys, yo escribí esto. Se me hace agua la boca. Nunca, nunca me imaginé que yo había escrito esto. Mira. Esas ideas que metafóricamente están en la tierra, cuando te inspiras, respiras aire, lo llevas a tu cerebro y salen esas ideas, las soplas a la tierra, expirando con suspiros. Es decir, con fuerza vital, con coraje y ánimo, Gladys. ¡Ánimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señor, ayúdame! Sale tu fuerza vital, que es la esencia. Y nada dejas escapar ese último soplo de vida. ¡What?! ¡What?! Tu espíritu, oiga, Gladys, tu espíritu se comunica a través de tu cuerpo con el cerebro, dado que es el receptor. Cuando respiras, tomas las ideas y al soplar, salen de tu cuerpo por medio de las palabras. Mira, yo no sabía eso. ¡Oh, my God! Si las escribes en un papel... Mira, Gladys, lo que dice acá. Si las escribes en un papel, se materializan y sabes exactamente a qué viniste a este mundo. ¡Oh! Me están cayendo como los 20 y los 40. Esta es la técnica más sagrada para que te inspires. De esta forma, traes el cielo a la tierra. ¡Wow! Estoy inspirada. No, pues sí, me inspiré. Estoy inspirada escribiendo estas palabras. Por fin tengo la tecnología. Nadie me lo dijo. Solo dedicando tiempo. Obsesionándome con ser la escritora famosa y más leída del futuro. ¡Oh, my God! ¿No has leída del planeta Tierra? Ah, o sea que mi sueño es que ustedes me vean. ¡Ah! Y yo quiero que me vean y me vean y me vean y me vean hasta que un día me van a ver. Y yo quiero que ustedes sepan que yo existo hasta que un día van a saber que existo. ¡Oh! ¡Oh, my God! Y, muchachas, yo sé que yo lo puedo lograr. Y así, de esta manera, consigo transmitírtelo para que tú sepas cómo hacerlo. ¡Ah! Entonces, mi propósito es aprender cómo lograr que todo sea posible. Cómo lograr mis sueños y enseñarlos y escribirlos en un libro para que luego tú leas ese libro y tú digas, apliqué lo que María Imelda me dijo y funcionó. ¡Ah! Ah, ese es mi propósito. ¡Mira! ¡Interesante! Lo acabo de descubrir desde mi experiencia. Ah, ya entendí. Lo acabo de descubrir desde mi experiencia. Ya entiendo esta expresión. Lo que te hace feliz es tu propia experiencia. ¡Gladis! Me caen como 50, 40, 20. ¡Gladis! Lo que te hace feliz es tu propia experiencia. Ya estoy entendiendo. ¿Y la experiencia de qué? Del ser amargada, del estar triste, del haberme perdido, la experiencia de la depresión, la experiencia de las bancarrotas, la experiencia de tener 20 años, la experiencia de tener 10 años, la experiencia de haber nacido. ¡Oh, my God! Ah, lo que te hace feliz, Gladis, es tu experiencia. No lo que yo te cuente, sino tu vivencia. Eso te hace feliz. Te hace feliz haberte perdido en la tristeza. Te hace feliz haberte perdido en la angustia. Te hace feliz haberte perdido en la depresión. Te hace feliz haberte perdido en la oscuridad. Eso te hace feliz. A mí no me hace feliz lo que Gladis me dice. A mí me hace feliz mi experiencia. ¡Oh, my God! Cuando tomas aire, respiras, tienes una idea y la escribes. Es en este momento donde cobra sentido tu vida. O sea que cuando uno escribe es cuando cobra sentido la vida. ¡Mira, Toni! Mira, yo por estar mostrándole a ustedes, Toni se me va a ir. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué perro tan necio! El perro ya se me iba a ir. Muchachas, estoy inspirada. Respire profundo. Pregúntese, ¿qué me inspira, Señor? ¿Qué me inspira, Señor? Pídele al Señor, pide a tu Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo me está ayudando. Señor, ayúdame. Mira, yo misma escribí este libro para mí misma, conmigo misma, de mí misma. Como si cuando yo escribía el libro, yo no sabía ni siquiera que yo lo iba a leer para que yo misma, conmigo misma, lo usara. Con razón le dicen a uno que hay tres cosas que uno vino a hacer a este mundo. Y es tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Tu historia, Gladys, es oro. Tu vida, Gladys, es oro. Yo no entiendo por qué tienen esos libros guardados. Y ni siquiera lo leen porque les da pena. Es más, no son capaces de escribir nada y para tomarle una foto y compartirla, porque les da vergüenza. Se creen muy, muy, ay, muy high class. Lo dejan en blanco. Aquí les estoy dando una pela, mi amor. Claro, ya entendí. Cuando tomas aire y respiras, tienes una idea y la escribes. Es en este momento donde cobra sentido tu vida. Eres un espíritu, Gladys, que tiene un alma y un cuerpo. Porque estás en esta tierra creando tu realidad. Inventando, creando el futuro que te plazca, Gladys. Inspírate. Toma aire. Imagínense que me estoy viendo una película que se llama Perdidos en el Espacio. Y el principal entrenamiento de esa película es... Respira profundo. Respira profundo. Porque con la respiración se resiste a todo. La respiración es sagrada. Mientras que yo respira, yo estoy vivo. Si dejo de respirar, me muero. Entonces, la respiración es el aliento de vida que Dios nos da. Ese es el soplo divino de Dios. Entonces, mientras usted está respirando, usted tiene vida. Y mientras usted tiene vida, usted tiene una oportunidad de hacer algo en esta tierra. Ay, Diosito, que Dios me perdone todo lo que yo he pensado de angustia y de dolor. Oh, my God. Inspírate. Toma aire. Llévalo hacia adentro. Llévalo a tus pulmones. Y verás cómo surgen las ideas. Y las ideas que te lleguen, las escribe por tontas que sean. Por insignificantes que sean. Y de esta forma las materializas. O sea, que el problema es que uno mismo se ridiculiza. Ok. Ya estoy como entendiendo. Tu alma necesita del soplo, del aire, de ir adentro. Y es tu espíritu, el soplo de vida, el que te da la idea. Para que tu alma se anime. ¡Ay, no! ¡Wow! Y te dé carácter, el valor, la fuerza. Llevando a la realidad todo lo que tú quieres. El alma es la que te anima. Es el intelecto. Es la que tiene la necesidad de experimentar a través de tu cuerpo. Oh, my God. Esto está como... Toma tiempo descubrirte. Viniste a esta tierra a encontrarte contigo. ¡No! ¡Qué maravilla y hueulia! ¡Qué maravilla y hueulia! ¡Qué maravilla y hueulia! ¡Qué maravilla y hueulia! Toma tiempo descubrirte. Viniste a esta tierra a encontrarte contigo. O sea, que yo estoy obsesionada por encontrarme conmigo misma. Conmigo. A través de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. No me cuesta entender. Ahí está la Trinidad. ¡Ay, jueulia! Toma tiempo descubrirte. Viniste a esta tierra a encontrarte contigo. Disfruta. Rodéate de lo que te gusta. Permítete ser feliz. Vivir en abundancia. Y eleva tu frecuencia de solución. Esta semana vamos a trabajar todo eso. ¡Oh, my God! Esta semana voy a leer todo esto todos los días, todos los días. Y lo voy a repetir y lo voy a repetir hasta que lo consiga entender. Mira, esto está súper interesante. Está en la página 124. Este libro es para comérselo, saborearlo, disfrutarlo y saborear cada palabra. Y entenderlo. Y no solamente entenderlo, sino vivirlo. Y no solamente vivirlo, sino poder a través de mi libro ayudarte a ti. Pero no solamente, Gladys, a través de tu experiencia. Usted no sabe cuántas mujeres tienen los problemas que usted tuvo. Usted no sabe cuántas mujeres necesitan de tu ejemplo. Tú eres una mujer que inspira a Gladys. Ay, señor, no sé cómo hablarle a Dios. Ayúdame a hablarle a Gladys para que Gladys pueda entender que la experiencia de ella, que la vida de ella es maravillosa. Hasta el perro te quiere hablar, Gladys. El perro te quiere hablar. Bueno, cuéntame qué aprendiste. Yo voy a escribir lo que yo aprendí porque la que vino aquí fue la mujer del futuro. Y esta mujer del futuro me escribió este libro en el pasado para que yo hoy lo llevara a la práctica. Porque cuando yo lo escribí, no lo practiqué, sino que simplemente lo escribí. Ahora, ¿qué es lo que hago? Valoré el libro, le di valor al libro, le di vida. Ya es material que me sirve para recordarme a que vine yo a esta tierra. Así funciona el cerebro. Así funciona la mente. Así funciona el universo. Y así se crea y se materializa. Entonces, ¿qué aprendiste? Pero claro, Gladys, vamos a trabajar porque Dios te ama profundamente. Dios te dio vida. Y hoy estás viva. Y hoy estás respirando. Y hoy, Gladys, tú tienes una historia que de verdad, ojalá, y que Dios te dé la oportunidad de poder ayudar a muchas personas con tu ejemplo. Así como yo hoy me estoy viendo. Yo no me imaginé que yo había escrito algo tan bonito. Yo misma lo leo y digo, ¿qué? Eso lo escribí yo. ¿Cómo te parece la desvalorización mía que no creía que había escrito algo tan bonito? Pero ya es material, ya está vivo, ya le di realidad. Y fuera de eso, lo estoy, me está sirviendo a mí para que yo logre ser la mujer del futuro que yo soy. Pero que se me olvidó. Y entonces hoy, apenas leo esto y yo digo, ¿qué? Esto lo escribí yo y eso no lo escribí yo. ¿Sabe quién escribió? El Espíritu Santo a través de mí. Estas no son mis palabras. Estas son las palabras de mi Espíritu Santo. Porque Dios es santo. Y lo que yo estoy haciendo es siendo un instrumento de Dios. Oh, yo soy un instrumento de Dios. Yo soy un instrumento del Espíritu Santo para poder servir de ejemplo. Y venir y decir, ¿sabe qué? Si podemos lograr lo que queremos, todo es posible para mí. Ok, listo. Me inspiré. Me inspiré. Ay, ese perro tan lindo. Si ustedes supieran lo que está haciendo. Ese es un perro hermoso. Bueno. No, me encantaría poder hacerlo y ayudar a otras personas. Qué maravilla ser un instrumento de Dios. Mire, Gladys, me hace el favor. Mire, Gladys, me hace el favor. Que es que usted no cree que usted es un instrumento de Dios. Gladys, usted no está creyendo que usted es un ser divino. Gladys, usted no está creyendo que Dios la tiene para un propósito. Dios le dio cáncer. Dios la separó. Dios le dio hijos. Dios le dio una cantidad de cosas para que usted hoy pueda ayudar y pueda inspirar. Y usted es un instrumento de Dios. Usted lo es. Lo que pasa es que todavía no lo cree. Dios sabe que lo es. Y todo lo que te pasó sobrevivir a ese cáncer y vivir lo que estás viviendo es porque tú eres un instrumento. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Libro en blanco. Yo soy un instrumento de Dios. Oiga, pero me lo tengo que creer, mi amor. Bueno, ¿cuál es el título de la obra? ¿Cómo se llama el título de la obra? A mí se me olvidó de la emoción que me dio. ¿Qué es lo que la mujer del futuro sabe? A ver, entonces, voy a empezar a sacar mis cuadernos. Mira mis cuadernos. Me amo. ¿Qué es lo que la mujer del futuro sabe? A ver, vamos a ver. Voy a hacer una bolita acá. Voy a hacer otra bolita acá. Voy a hacer otra bolita acá. Voy a hacer otra bolita acá. Y voy a hacer otra bolita acá. ¿Y por qué? Porque sí, porque quiero. ¿Sí? ¿Ustedes ven bien? La mujer del futuro llegó. La mujer, yo soy la mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro, Gladys. Yo no sé cómo se ve eso. Yo soy la mujer del futuro. A ver cómo se ve. Es que no sé cómo se ve. Yo soy la mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro. Se ve al revés, Gladys. Eso me quedó muy bien. Bravo, Marimelda. Yo soy la mujer del futuro, Marimelda. Yo soy la mujer del futuro. Me lo tengo que repetir todos los días. Porque estoy reprogramando mi mente. Yo soy la mujer del futuro. La mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro. Yo sé que... Dos puntos. No pues tan organizada. Que el cerebro me presta neuronas si estoy motivada. Eso es una, digámoslo, una norma. El cerebro, y esto está, pongámosle aquí, científicamente comprobado. Ciencia. Porque cuando yo leo la ciencia, está diciendo que científicamente está comprobado que el cerebro me presta neuronas si estoy motivada. Listo. Entonces, la pregunta es... Voy a poner, ¿qué me inspira? A ver, ¿qué me inspira? Gladys, ¿qué me inspira? ¿Cuál es el ejercicio? Toma aire profundo. Conéctate con tu ser, conéctate con Dios, conéctate con el Espíritu Santo para que a través de tu cuerpo esa idea la puedas plasmar y hacer la realidad en la tierra. La idea, mientras yo no la escriba, no sale. La idea no sale. Saca esa idea. Tus ideas son oro que me inspira. Tus ideas son oro. Creo. Sí. Estoy convencida de que mis ideas son oro. Tus ideas son oro. Mira, la idea que tú tienes es maravillosa. Mira, todo se creó por una idea. Mira, esto fue una idea. Mira, esto fue otra 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 idea. Mira, esto es otra idea. Mira, esto es otra idea. ¿Qué se hicieron? Este que creó el celular tuvo una idea y creyó en ella. Y la puso al servicio de quién? De la humanidad. No, claro. Este libro fue otra idea. Creí en mí. Creí en María Imelda Cardona López. ¿Me cuesta? Sí. ¿Por qué? Porque me desvalorizo todos los días. Pero me tuve que convertir en obsesionada para poder creer que sí es verdad. ¿Qué me inspira? ¿Qué me inspira? Dime. Yo soy la mujer del futuro. Yo sé que el cerebro me presta neuronas y estoy motivada. Mis ideas son oro. Yo creo. Yo sé que sí. ¿Qué me inspira? ¿Qué me inspira? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué me hace? ¿Qué? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me motiva? La gasolina del cerebro es la motivación. Si yo no estoy motivada, no tomo acción. Si usted está en depresión, no toma acción, se queda acostada todo el día. Si usted está en depresión, usted no le pone valor a la vida. Si usted está en depresión, está enferma. La depresión es una enfermedad. La duda es una enfermedad. Véalo pues como el diablo. La duda es el diablo. Es un espíritu. Es un espíritu que te hace perder. Bueno, muéstrame qué aprendiste hoy. A ver. Muéstrame. Ay, quedé como en la cabeza. Yo soy necia. Yo soy necia. A ver. Esto fue lo que aprendió mi niña pataletuda. Pero ¿sabe qué? Es que la niña pataletuda no es fácil. Usted cree que yo no lucho mucho conmigo, Gladys. Usted cree que yo todos los días no le pido a Dios que me ilumine para que yo vaya y haga ejercicio. Mire, hoy me levanté temprano, oré, le pedí a Dios que me ilumine. Estoy escribiendo el otro libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y estoy que me muero del miedo. Estoy que me muero de la responsabilidad. Porque todo es posible, inventa tu futuro. Y luego de que yo ya veo que el cielo es esta tierra y que todo depende de mi percepción y que tengo una responsabilidad más grande. Y que cada vez que tengo más gente que me sigue y que cada vez que le hago más coach a las personas, me siento con más compromiso. Porque yo veo que sí soy un ejemplo. Porque veo que sí soy una persona que ayuda a muchas personas. He ayudado a muchas mujeres que me llaman llorando y me dicen, Maribel, no he parado de llorar cuando veo sus videos. Maribel, no sé cómo quitarme esta angustia. Y yo hablo con ustedes y yo digo, wow, cómo les he ayudado. Cómo les he ayudado con mi ejemplo. Pero entonces viene la parte de la niña grosera, la niña pataletuda y me dice, usted es una ridícula. Usted esos videitos que hace todos los días me tiene mareadita. Usted es una estúpida, usted es una tonta. Y luego yo misma me veo en el video sin maquillaje, sin arreglame y hablando de autoestima y hablando de ganar autoestima y de perder peso. Cuando usted, yo la veo que no está logrando lo que quiere. Y entonces yo soy bien, bien cruel conmigo. Y anoche tuve un sueño. ¿Quieren que les cuente el sueño? ¿Sí o no? ¿O ya terminamos? Por eso, entonces Gladys, entonces si yo anoche tuve un sueño. Le voy a contar el sueño Gladys, porque ya veo que sí me está prestando atención. Ok, sí, tengo mi cuaderno y escribo. Perfecto. Le voy a contar el sueño, pero me hacen un favor. Es que quiero ir al baño, me dejan ir, porque es que estoy tomando mucha agua. Me estoy tomando mucha agua y voy mucho al baño. Entonces, me esperan un momentico que yo voy al baño. Vayan ustedes al baño también. Vaya al baño Gladys. Yo voy a ir al baño porque me estoy reventando. Ya vengo. Gracias. 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 que bajo la almohada, listo, ok, hasta ahí vamos bien, lo vas a, así como este, vas a poner tu cuaderno y vas a colocar tus apellidos maternos y paternos, tal cual, si usted se los quitó, pues vuelva y cójalos, porque es que el problema es que nos casamos y ponemos el apellido del esposo, ¿quién es usted? que usted tiene el apellido de su esposo, usted no es de su esposo, usted es de su papá y su mamá de su sangre, código genético, me hacen el favor y sacan otra vez sus apellidos y se ponen los dos, usted es de su papá y su mamá y usted viene de una generación y usted viene de un árbol, entonces me hacen el favor y me ponen los dos apellidos, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una activación del código genético, vamos a escribir, ah sí, usted no es de su mamá, su mamá para dónde se fue, su mamá no existe, la estoy regañando Gladys, mis generaciones, mis sagradas escrituras, ¿qué es lo que yo voy a escribir aquí? tengo que escribir cosas sagradas, sagradas, sagrado, lo que yo escribo en este cuaderno es sagrado y me lo voy a codificar y yo soy un libro sagrado, mis sagrado, mis sagradas escrituras, ¿sabe por qué son mis sagradas escrituras? porque yo las estoy viviendo y lo que yo vivo, mi experiencia es sagrada, Gladys, tu experiencia es sagrada, María, tu experiencia es sagrada, Luisa, tu experiencia es sagrado, mi experiencia es sagrado, lo que yo escribo, lo que yo vivo es sagrado, tanto sea bueno como malo, no importa, tu cáncer fue sagrado, el cáncer de mi mamá fue sagrado, porque gracias al cáncer de mi mamá, pude despertarme de la depresión en que yo andaba, ¿entiende? ¿entiende? mi mamá se sacrificó por medio de un cáncer, con un año en la cama murió raquítica para enseñarme el valor del cuerpo y mi mamá hizo eso para que la próxima generación yo rompa las cadenas, yo libere a la generación de los Cardona López para morir más de enfermedad, usted no entiende que es que usted tiene un trabajo muy especial, usted no entiende que usted está liberando todo su árbol, no, ella no entiende, tengo que darle con un pao pao, ella no entiende que tuvo cáncer y que sobrevivió del cáncer, porque Dios tiene un propósito para ella, no, ella no entiende, la de usted estoy regañando, ok, mis pensamientos y emociones, mis pensamientos y emociones, no importa, las negativas son mis maestras, las que nos está dando la clase, lo negativo, lo positivo no nos da clase, señorita, quien le dijo a usted que lo positivo de la clase, nos hubiéramos quedado de angelitos, o sea, vivir en la luz, en el gozo, por allá pues no tendríamos cuerpo, Gladys, ya Jesús no viene a la tierra, porque ya vivió, experimentó en carne y huesos que era ser hombre, y ya donde está, ya se volvió espíritu, ya es energía, y Dios está aquí al lado, a la derecha, me sentaré a la derecha de Dios Padre, la energía, no sé, porque estoy hablando del espíritu, espíritu, y mi espíritu es santo, mi espíritu es santo, mi alma quiere vivir una experiencia, y mi cuerpo es el instrumento para que mi espíritu y mi alma puedan disfrutar y vivir esta cosa oscura, porque la tierra como es, es oscura, de que color es la tierra, mira, de que color es la tierra, pero de que color es el cielo, y entonces que tienes que hacer, traer ese cielo a la tierra, y que hace la tierra, la tierra florece, la tierra tiene semillas, pero te tenías que enterrar, y te tenías que ensuciar, y tenías que nacer con sangre, y tenías que ser oscura, y tenías que vivir en el mierdero, y tenías que cagar, ¿qué le mostré que cagar es malo si la tierra, si la mierda es abono? Si cuando nacimos, nacimos untados de sangre, nacimos por un hueco oscuro, untados de sangre, que es un niño, que es un niño en una, es nacer untado de sangre, y entonces se me olvidó a que vine, ok, listo, lo negativo es lo que vinimos a aprender, Gladys, lo negativo es lo que viniste a aprender, lo bueno no, no ve que lo bueno es para que usted diga, si fui a la tierra, salí por ese hueco oscuro, me unté de sangre, me unté de mierda, me enredé, me enfermé, me llené de miedo, me llené de odio, me llené de inseguridad, me llené de dolor, y me llené de tristeza, pero ¿sabe qué? Triunfé, ¿sabe qué? Fui capaz de ver la luz, y no me quedé en la oscuridad, y fui capaz de salir, y de trascender, y liberé a mí, a mí, a mí, y liberé a mi descendencia de la pobreza, liberé a mi descendencia del dolor, liberé a mi descendencia porque lo dice, el Espíritu Santo te lo dice aquí, estoy más contenta, mentiras que no estoy contenta, les iba a hablar del sueño, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner el libro, y todo esto, todos los días, mira, todos los días, yo dibujo mis sueños, todos los días yo dibujo mis sueños, te recomiendo que tengas dentro de tu, debajo de tu almohada, colores, y esto lo vas a hacer antes de levantarte de la cama, sin tocar los pies al suelo, porque cuando tú estás en la cama, es tu Espíritu Santo, y cuando tocas en los pies a la tierra, ya conectas con tu cuerpo, y te vuelves la margó, la otra, ¿ok? ¿Entiendes más o menos la idea? Ok. Entonces, ¿qué yo estoy, qué sueño? Entonces, yo sueño con muchas memorias de dolor, esa es la tierra, pero yo decido, yo ya no llevo a cabo esto, yo rompo, yo corto el pasado, yo tengo fidelidades ocultas, a veces hacemos convenios ocultos, a veces decimos, yo te prometo serte fiel hasta la muerte, y después de la muerte, y entonces en la fidelidad que uno hace como alma, entonces uno quiere ser fiel a la pobreza, quiere ser fiel a la enfermedad de sus ancestros, y hay que romper con ellos. Entonces, ¿qué escribes? Escribes, estoy, ¿cómo es? Estoy, estoy preparada, que tengan, no entiendo, que unan, me animo con el suyo, ¿qué? Que unen, a veces no entiendo lo que escribo, pero no importa. Ok, el punto es el siguiente, cada día hay sueños, y tú los escribes, mi papá, mi tatarabuelo, mis bisabuelos, mis abuelas y mis abuelos. Cuando estuve removiendo la tierra, que estuve removiendo esta tierra, soñé con todos mis ancestros, soñé con mis abuelos, mis bisabuelos, soñé con todo el mundo. Entonces, yo vine a liberar toda esa descendencia de los Cardón y de los López. Yo soy una persona que viene a liberar cadenas, pero me lo tengo que creer. Y entonces, voy escribiendo todo lo que se me ocurre. Hay cosas que son ocultas, y al mostrarlas, me da miedo. A mí me da miedo. Y a mí me da miedo porque mira que lo que sueño, esto lo escribo yo en la mañana. Yo tengo unos límites. Yo soy un ser. Yo visualizo, yo pienso, yo creo, yo lo comunico. Y tenía tos. ¿Se acuerdan cuando tenía tos? Y la tos quiere decir que tengo un problema de territorialidad. Tengo un problema de ira que no estaba expresada. Y quiero matar y comer del muerto. Ay, juegulia. Pero en el corazón está el amor y también está el odio. Y entonces la rabia la siento en el estómago. Tengo rechazo. No dijeron las ideas. Tengo un problema biliar. Tengo un problema de rabia, de rencor, de injusticia, de traición, de celos y de rabia. Esta es María Inelda. Esta es María Inelda, que tiene ira. Y la viles, la viles, eso que le sale a uno en el vómito, que es ácido y que es uno que se quema. Eso se llama rencor. Y me lo despierta quién, mis ancestros. Rechazo. ¿Quién te despierta la rabia? Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo. ¿Y sabes por qué? Porque te están molestando con el territorio. Y ¿sabe qué? Cuando a usted le astropean su territorio, usted se siente mal. Pero yo no sé, es la forma como lo estoy entendiendo. Estos son los sueños. Pero anoche, soñé. O sea, todos los días hay que colocarlo, como usted lo quiera escribir. Hoy, mira, mira lo que soñé. Mira lo que soñé. En el sueño, yo misma vi mis videos. Los que hago porque son como una mezcla de todos los días. O sea, me levanto, miro el sol, estoy viendo televisión, filmo al perro. O sea, hago videos que son de la historia. Y en el sueño, Gladys, yo me soñé que yo vi mi video y que yo dije, ¡ay, qué estúpida! ¡Qué ridícula usted en esos videos! Yo no le di nada de valor al video. O sea, yo me soñé, vi los videos míos y yo misma me dije que yo soy una estúpida, que yo soy una ridícula y que yo no estoy enseñando nada. Mire. Criticada por los videos. Me sentí ridícula. Pelea, enojo. Criticada. ¿De qué es lo que yo sufro? Yo sufro de eso. Yo sufro de crítica. Yo sufro de falta de reconocimiento. Mi mamá me criticaba todos los días de mi vida. Mi mamá todo lo que yo hacía no le gustaba. Me rompía las hojas. ¿Qué estoy haciendo yo a nivel inconsciente? Yo misma me estoy criticando. ¿Saben para qué? Para que yo pare. Para que yo abandone. Para que yo huya. Y diga, no voy a hacer más videos. Me voy a cerrar el 11 y 11. No voy a escribir más. Porque yo soy una ridícula. Yo misma en los sueños me ridiculizo. Soñé. Otro sueño. Y esos sueños me estoy acordando porque el Espíritu Santo me lo está revelando. Porque estoy creyendo. Y al Espíritu Santo le gusta que uno crea en Él. Son mis sueños. Otro sueño. Porque me acordé de todos los sueños. Dice, soñé con pelea, con enojo. Que yo tenía, es que una estudia, que yo era, que yo estaba, o sea, me estoy acordando del sueño. Resulta que en el sueño yo estaba en una clase y yo tenía una profesora y yo llegué tarde y esa profesora me criticaba. Esa profesora me criticaba y esa profesora me regañó que porque yo llegué tarde y era como en una universidad y yo no encontraba la entrada a la clase. Pero cuando yo llegué, mi profesora, mi profesora se enojó conmigo porque yo llegué tarde. Ay, tan bella, tan linda. Gracias, Gladys, porque yo me ridiculizo mucho yo misma. Yo, yo, por ejemplo, esta, esto. Yo después veo esto y yo, yo sí soy ridícula. Yo sí soy una tonta. Yo sí soy una boba. Porque yo soy experta en ridiculizarme. Yo soy la que me ridiculizo. A mí nadie me ridiculiza. Yo me ridiculizo. Cuando veo el video y digo, ¿cómo usted salió así? Porque no te maquillaste. Porque veo que los videos de maquillaje, porque me comparo con los videos de maquillaje que tienen 50 mil vistas, 80 mil vistas y el mío tiene dos vistas. Porque me comparo y digo, ¿cómo yo estoy enseñando autoestima y salgo como salgo? Miren como salgo. O sea, ¿cómo yo me ridiculizo? También soñé. Soñé con que estaba volando. Y, 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 volando encima de los, como, ay, tan bacano en una ciudad. Soñaba volando. Y soñé, soñé también, mira, es que me encanta. Soñé con un bebé. Y ese bebé, yo lo abracé. Ay, no, me voy a llorar. Soñé con un bebé. Ay, pero era un bebé. Pero era que lo tenían así, con una pierna así y otra así. Y era como que lo iban a estrangular. Y yo, y yo soñé. Y yo, y yo, y yo, yo vi a ese bebé. Y yo dije, ay, no le pongan los pies así. Venga, yo lo abrazo. Y cogí ese bebé. Pero era un bebé tan hermoso, tan precioso, tan divino. Y lo cogí, lo abracé. Y le dije a la, a la mamá del bebé. Y le dije, ¿me lo presta? Me presta su bebé. Yo se lo abrazo. Y me vi. Y, oh, my God. No sabía que ese sueño me iba a hacer llorar. Y abracé a ese bebé. Y me sentía como, oh, my God. Cómo le estaban haciendo daño a ese bebé. Lo estaban descuartizando con las piernitas. Le tenían una pierna acá y otra acá. Y yo llegué y lo cogí, lo abracé. Y le dije a la señora, y era el hijo de la que me estaba criticando. O sea, cómo yo le voy a amar a ese bebé si es hijo de la que me critica. Y tuve un, en el sueño tuve una, tuve un acto de bondad con el que me criticaba. No sé qué quiere decir el sueño todavía. Estoy en este proceso. Te voy a dar tres tips para que hagas con los sueños, Gladys. Primero, pregúntate. Hay tres preguntas simples. Y deben de ser. ¿Cuál es el escenario del sueño? ¿Cuál es la acción principal del sueño? ¿Y cómo me siento? ¿Cuál fue la emoción cuando yo cogí ese bebé? Y yo me acuerdo que yo miré ese bebé. Ay, pero era hermoso, era divino. Y yo lo abracé así. Y yo miré al papá, a la mamá de ese niño que me había criticado, que era mi profesora. Y le dije, me lo da para yo cuidarlo. Yo se lo cuido muy bien y que yo le daba picos. Bueno, de eso me acuerdo. Listo. A ver, ¿qué más soñé? Mira cómo el Espíritu Santo se revela. Soñé con volar por encima de las ciudades. Me sentía libre y sin fronteras. Me sentía como que yo podía ir y fui a otro planeta diferente. O sea, yo me sentía libre donde yo podía traspasar de un lugar a otro. Me sentía como sin fronteras. No existen las fronteras. Yo puedo pasar. Ok, te lo repito. Tres preguntas simples para que tú escribas en los sueños. Estas preguntas son. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario del sueño? O sea, estábamos ahí. Era una universidad. Nosotros y yo iba llegando. Y entonces cuando yo iba llegando, el escenario era una universidad y no encontraba la entrada. Entré y la profesora me criticó. Entonces luego vi un niño que lo estaban con los piecitos. Lo estaban como que no descuartizando por propósito, sino que el niño estaba mal colocado. Yo vi el niño, lo agarré en mis brazos, lo puse acá y entonces ese es el escenario. Ahora, ¿cuál fue la emoción? ¿Cuál fue la acción? Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Cuál fue la acción? Lo abracé. Entonces es abrazar. Esa es la acción. Lo abracé. ¿Y qué sentí cuando lo abracé? Sentí mucho amor, mucho cariño, mucho afecto por ese niño. Y le dije a la mamá que me criticaba que si yo se lo podía cuidar. O sea que hasta ahí tengo el escenario. ¿Cuál fue la acción? Abrazar. ¿Y qué sentí? Sentí amor. Entonces vuelvo y te repito. Tres preguntas. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué sentí? ¿Cuál es la acción y qué sentí? ¿Escenario? ¿Cuál es la acción y qué sentí? ¿Me las puedes escribir para saber si te quedaron? Y eso es tres preguntas simples para tus sueños. ¿Me los puedes escribir? Ok. Entonces, mira anoche tuve este sueño. Tuve este, tuve este. Y una cosa que yo tengo un problema y es que a mí no me gustan los jefes. A mí no me gusta que nadie me mande. A mí no me gusta que nadie me diga nada. Pregúntese si los sueños son reveladores. Empiécele a hacer caso a sus sueños. A veces creemos que estamos locos y no estamos sueños. Ok, entonces, el escenario, la acción y el sentir del sueño. Esas son tres claves simples para empezar a entender nuestros sueños. Porque nuestros sueños son cuánticos. Acuérdese que usted, cuando usted sueña, usted sueña, es cuántico. El sueño es cuántico. Ok, bueno. Esos sueños cuánticos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo, cuando usted empieza a escribir, el Espíritu Santo dice, Ah, bacano, me gusta porque Gladys me está haciendo caso. Y al Espíritu Santo le gusta, como que es como cuando uno tiene un hijo, que el hijo te hace caso. ¿Cómo se siente Gladys cuando Juan le hace caso a usted? Porque usted, ¿qué es lo que usted quiere para su hijo? Lo mejor. Usted no quiere que su hijo sea vicioso. Usted no quiere que su hijo sea un ladrón. Usted no quiere que su hijo sufra. Usted no quiere que su hijo esté en la cárcel. Usted no quiere que su hijo, la mujer le pegue. Usted no quiere que su hijo tenga una mujer, que la mujer sea infiel. Usted no quiere que su hijo esté viviendo una situación difícil. ¿Qué quiere usted para su hijo, Gladys? Lo mejor. Así es Dios con nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Lo mejor. ¿Y cómo se siente usted cuando su hijo le hace caso a usted? Usted se siente muy bien. Exactamente. Me gusta cuando Juan se porta bien. Así es el Espíritu Santo de nosotras. Le gusta cuando usted le escribe. Cuando usted escribe, quiere decir que usted está creyendo en usted. Y cuando usted escribe el sueño, usted dice, mire, gracias Espíritu Santo por revelarme mis sueños. Yo lo escribí. Gracias Espíritu Santo por revelarte en mis sueños. La mujer del futuro sabe que debe resistir. Oiga, escuche Gladys. La mujer del futuro sabe que debe resistir a la niña pataleta caprichosa. La mujer del futuro sabe que debe de resistirse a la niña caprichosa. La mujer del futuro sabe que debe resistir a la niña caprichosa. Amén. Gladys, si hago una pregunta. ¿Qué te parece si todos los días les muestro mis sueños? O sea, pregunto, te pregunto, ¿qué te parece si todos los días muestro mis sueños? Quiero que me contestes. ¿Qué te parece si yo comparto mis sueños? Mira, esto lo hice en la mañana hoy y esto lo hice en la mañana hoy. Ok, ¿por qué estoy pensándolo en hacerlo? Nunca lo había hecho, nunca había hablado de sueños, nunca les había comentado mis sueños. Pero me he dado cuenta que le estoy pidiendo sabiduría al Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo se comunica conmigo a través de mis sueños. Porque racionalmente, cuando estoy en lo racional, no tengo mucho contacto porque todavía no estoy muy preparada. Entonces resulta que esta mañana me sentí, vea, miren aquí, siento miedo a ser criticada. ¿Qué fue lo que soñé? Con críticas. ¿Y cuál es mi problema? Siento miedo a ser criticada. Siento miedo porque soñé que esos videitos pendejos, idiotas, estúpidos, ¿qué hago? ¿Cómo usted sale sin maquillaje a hacer un video? ¿Usted cómo sale sin peinarse? ¿Usted cómo sale así, enseñando autoestima? ¿Qué estoy haciendo yo? Me estoy criticando. ¿Qué estoy haciendo yo? Me estoy ridiculizando. ¿Y por qué? Porque yo tengo una niña pataletuda que es así. Entonces, ¿quién es mi mejor amiga, Gladys? Yo soy tu mejor amiga, yo no soy tu mejor amiga. ¿Sabes qué, Gladys? Mi mejor amiga soy yo. Y yo soy la que tengo que alabarme. Y yo soy la que tengo que bendecirme. Y yo soy la que tengo que creer en mí. Yo soy el cuerpo donde mora el Espíritu Santo y purifica tu corazón. Yo soy el cuerpo. Yo soy el cuerpo donde mora el Espíritu Santo. Eso es bíblico y es sagrado. Entonces, ¿por qué no estoy creyendo en mí? No entiendo. No entiendo por qué me da tanta dificultad creer que lo que yo estoy haciendo es correcto. Y entonces, ¿me tengo que resistir a quién? Tengo que resistir a mi niña caprichosa. A esa niña grosera que lo único que quiere es que yo me rinda. A esa niña que quiere hacer pataleta. A esa niña. ¿Sabes cuál es el problema? Que no sabes pedir. No sabes pedir. ¿Por qué no sabes pedir? Porque no crees en ti. Tú pides, pero cuando te mandan los mensajes no los escribes. Y mientras que no escribas, no estás creyendo que es verdad. Tienes que tener ese cuaderno. Me voy a resistir, ¿sabes a quién? A la caprichosa. No lucho más. La divinidad está conmigo. Ya no voy a luchar más. La divinidad está conmigo. ¿Qué hay? Envidia. ¿De quién? De mí misma conmigo misma. ¿Qué hay? Combate. ¿Qué hay? Tengo lucha. ¿Con quién estoy combatiendo? Conmigo misma. Con la mujer del futuro. Con la niña pataletuda. Y conmigo que soy el cuerpo de una mujer que no veo. Y de otra mujer que está en el pasado. Tengo lucha de un pasado estúpido. Y tengo una lucha con una mujer que quiere ser una mujer divina y preciosa. Estoy en lucha. Estoy en combate conmigo misma. No tienes tus sueños, tus metas. No tienes tus sueños, tus metas. Estás en guerra. Tengo problemas. Peleo en los sueños. Me critico en los sueños. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Bueno, me voy a humillar ante Dios. Bueno, terminé. Paso mi foto al WhatsApp. A ver, yo voy a pasar mi foto a WhatsApp. Voy a compartir. ¿Sabes que cuando uno comparte realmente es que... No te preocupes si no tienes WhatsApp, Gladys. Yo comparto después. ¿Lo ves? Tenemos una lucha diaria con nosotros mismos. Chao. Mañana nos vemos. Chao. I love you. Te amo. Tranquila. No te preocupes, Gladys. Me lo puedes pasar si quieres. La foto me la puedes pasar por Messenger. Si no tienes WhatsApp, pásamela por Messenger que yo la veo ahí. Lo de la foto... La foto tiene un sentido. Y es porque cuando yo lo comparto estoy empezando a creer en mí. Ese es el sentido. O sea, compartir la foto de lo que yo escribo, de lo que yo salgo de mi idea, es empezar a creer en mí. Listo. No importa. Tómale la foto y pásamela por Messenger. Bueno. Chao. I love you. Chao.